¿Qué es la que hay, corillos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Villa. Para los que no me conocen, mi nombre es Villa, como ya dije anteriormente, soy de Puerto Rico y acepté el reto que dio dos sogas ayer en su video. ¿Cuál reto? Este. Por lo tanto, el reto consiste de hacer un salto así y dar una vuelta de 720 grados. Eso equivale a dos vueltas. O sea, si estoy así, salto y estoy a caer dos vueltas y caer así de vuelta, ¿entienden? Y ese fue el challenge que dio dos sogas ayer en su canal. Se llama el 720 grados challenge. Es súper difícil. A Fede no le salió, a Mati mucho menos, pero yo tengo esperanza que a mí me puede salir. Creo. Nunca he hecho eso. Nunca lo he intentado. No sé si me va a salir, no sé si no me va a salir. Nunca lo he hecho. Nunca, ni siquiera me he dado la curiosidad de hacer eso. No sé de dónde Fede sacó esa idea, pero llamó mi atención y la voy a hacer. Pero la ropa que tengo no es muy apropiada para hacerlo, so vamos a cambiarlo. Ok, ya estamos en la cancha. Es donde vamos a hacer los intentos del Brinko 720 grados challenge. No lo he intentado ni una, ni siquiera una vez, nunca. Primero voy a estirar porque me puedo lastimar. ¿Verdad que sí? Sí. Vamos a estirar primero. Que comience el estiramiento. El pie es en el gris. Tocó música, so. Cada vez esto mueve, esto se mueve. Sí, yo lo sé. ¿Cómo lo haces? Pero fue al reviento. Esto es rápido. ¿Qué es eso? Esto es rápido. Toma. ¡Coque, coque! ¡Miren eso! Esto está acabando de hacer el estiramiento y miren eso que hay ahí. ¿Qué es eso? ¿Se ve? ¿No? Sí, eso se ve. ¿Qué es eso? No sé. Toma. ¡Ay! ¡Loco, casi me caigo! ¡Está comiendo! Mira, yo estoy temblando, estoy temblando. Toma, 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 toma. Estoy temblando, de verdad, de verdad, de verdad. Estoy temblando, estoy temblando, toma. Luego de pasar ese susto, yo creo que todos mis estiramientos ya se fueron. Porque de verdad que el susto... Vamos a hacerlo ya. ¡Ya vamos a hacerlo! Vamos a empezar el challenge. Voy a hacer mi primer intento en toda mi vida. Voy a hacer que me salga mal. O no dé la vuelta, ni siquiera una vuelta de... Porque es la primera vez que lo hago, pero... Va para allá. ¿Salió? No. ¿Cómo salió? Yo te he visto. Saliste virado. Pero llegaste... Di una vuelta. Llegaste al canasto allá. ¿Di una? Sí. Una, dos. ¡Ah! Otra vez. Virado. Ahí, ¿verdad? Sí, virado. Teo, pero estoy cayendo aquí. Sí. Me falta caer aquí. Sí. ¡Loco! Dale, sin miedo, vamos. ¡Luego, hermano! Vamos. ¡Señor intento! Una, dos, tres. ¡Ah! Estás cayendo literalmente casi. ¡Ah! ¡Loco! Se la ha... Éngelo. Yo creo que es el peso. Yo voy a quitarme el reloj porque yo creo que es el peso. Toma. Dame. Ya sin reloj, vamos para el cuarto intento. Una, dos, tres. ¡Ah! Por poco. ¿No? O sea, pero caer no hace que no caiga en el medio. No, caíste... Pero caí aquí así. Caíste virado. Dale. ¡Pero caí en el medio! ¡Derecho! O sea, pero escúchame. El hecho de que yo no caiga aquí. Ajá. Pero yo puedo caer aquí. Exacto, sí. Mirálo para el frente. Exacto. Está bien. Dos horas lo quieres derecho, vamos. Si esto a mí me sale, Fede, Mati, todos los de dos horas tienen que darme like, comentar el video por lo menos, poner mi Instagram, lo que ustedes quieran. Espero que me sienta bien. Una, dos, tres. ¡Aaah! ¡Ay, el tobillo! ¡Hombre, hombre, hombre! Cuarta, cuarta, cuarta. O sea, te falta poco, dale. No me voy a rendir, me di en el pie, no me voy a rendir. Dale. Una, dos. Yo creo que caíste, yo creo que caíste. Mira el video, yo creo que lo hice. Yo creo que caíste. Luego de ver el video, pues, me faltó así, parece. Y parece que fue que me giré sin querer, pero estoy súper cerca. No me voy a rendir tan rápido. Vamos, por el video de dos horas, vamos. Una, dos, tres. ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Pero no salió. ¿Cómo que no salió? No salió, si caíste casi. ¿Cómo que salió? ¿Qué ahí te sabes que hacía en la cámara? ¡No! Le hiciste y no salió. ¡Taposo! ¡No! ¡No! ¡Es en el medio! ¿Cómo que no? Te estoy diciendo que es en el medio de la cancha. ¡Vame en ese video! Se lo juro que me salió, pero no salió supuestamente en la cámara. Miren mis manos ya. Vamos a seguir intentándola. Una. Motivado. Dos. ¡Tres! Lo hiciste. Ahí está. Lo hiciste. Ahí está. Lo hice. ¡Tá, gata! Lo hice, ¿verdad? Ahí lo hice. ¡Otra vez! Y ese quedó mejor. ¡Uuuu! Lo hice. Lo hice. Sí. Chegadame, chegadame. Me acaba de salir. Me acaba. ¡Uuuu! Mira, dos horas. Yo esperaba que ustedes vean el video. Me salió. Desde Puerto Rico me salió. Miren, Puerto Rico. Estamos haciendo el challenge de ustedes. Me salió. ¡Ay, qué emoción! Me lastimé el tobillo. Y como quiera me salió. Si no me lastimaba el tobillo, no me aseguraba cuatro vueltas en el aire. O cinco vueltas y era el 1500 grados challenge. ¿Quién sabe? ¡Alba ya, Kimalito! ¿Más nada? No, no, no. ¡No va a hacerlo! A ver tus manos ya. ¡Miradme a los pelés! Ahora que estoy bajando y ya se me fue el calentamiento del challenge y todo, ahora sí me duele la pierna, wey. Camino a mi casa. No me duele una cosa tan guau, pero sí me duele. Nunca pensé que este challenge me fuera a salir, se lo juro. Yo vi cuando Fede lo hacía y más cuando Mati lo hizo. A Mati ni siquiera yo creo que le salió una. Y yo pensé que era súper difícil, pero es difícil, pero no es imposible. Y eso fue todo para este video. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Ahora mismo tengo el pie en agua caliente. Ya lo tuve 15 minutos en agua fría. Ya que le puse en mi Instagram una historia donde dije, ¿qué podía hacer? Y ustedes me dijeron eso. Me pueden seguir en Instagram, VillaOficial con dos A. Y también ahí voy a subir el video de cuando hice el giro. Para que ustedes todos, todos, todos vayan y etiqueten a Dosogas, a Fede. So, vayan a mi Instagram, VillaOficial y etiqueten en el video que voy a subir a Dosogas. Eso fue todo para este video. Espero que les haya gustado. Como dije, nada, me pueden seguir en todas mis redes que van a estar en la descripción. Y nos vemos, corillos. Con mi pie, mi pie, mi pie, mi pie. ¡Suscríbete al canal!